Hola, vamos a acabar el ejercicio 2 de la práctica 6. Ya os he dejado hecho la función, ¿vale? Para mandar el correo electrónico, simplemente ya veis que hago un if, cuando llega uno cambio el topic como encendido y el payload con un mensaje y lo mismo si es cero, ¿vale? En caso contrario. ¿Por qué? Porque el nodo mail, que ya lo tengo configurado, que tengo una cuenta de Gmail, aprendo a Raspberry Pi, ¿dónde? Que ya lo he configurado y lo mando, ¿vale? Y lo mando a sí mismo. Recordad que para hacer que esto funcione hay que configurar como acceso menos seguro a la cuenta de Gmail. Bueno, esta función también se podría haber hecho con los nodos, lo he hecho con una función, pero esto también se podría haber hecho con un switch y con dos nodos change. Con los dos switch, si es uno o cero, que lo pondría justo después. Esto mismo, esta misma función, se puede haber sustituido por un bloque con estos dos switch y estos dos el set. Porque aquí en set podría hacer set mensaje pilo y añadir set topic, exactamente como he hecho aquí. Pero bueno, os lo dejo para vosotros si lo queréis hacer. Así que si ahora hago un deploy, ¿vale? Ya veréis que me va a llegar la temperatura, un cero, sending y ahí lo tenéis, en realidad ha apagado, ¿vale? Así que ya veis como manda el correo. Bien, nos queda el dashboard. Vale, para el dashboard, pues vamos a hacer un gauge, ahí lo tenéis, que directamente lo voy a conectar a la temperatura y me vamos a la temperatura y lo voy a crear en una nueva, que haya creado un nuevo grupo, se llama termostato. Aquí ponéis, por ejemplo, hasta 35 grados y ponéis aquí, por ejemplo, 25 en verde y, por ejemplo, 30 en verde, mejor 30 en verde, 25 en verde y 30 en amarillo, ¿vale? O sea, estos escalafones de colores para verlo, para que quede mejor. Y ahora luego nos queda el texto para ver el estado text. Ahí está. Vamos a ver aquí en text, text output, no el input y directamente yo quiero mandar un mensaje. Podría ponerlo aquí, que me mandara un 1 o un 0, ¿vale? Si yo lo saco a la fuera del RBE, pues me va a mandar un 1 o un 0. Pero, aprovechando que ya tenemos la función y que ya tenemos mensaje de relé encendido, relé apagado, vamos a coger este dato y lo vamos a mostrar. ¿Cómo? Pues directamente lo que sale de función y lo pongo en texto, en el nodo test. En el nodo test, lo mismo, lo pongo dentro del tab termostato, lo mismo, y fijaros que en lugar de que me muestre value format mensaje.pilow, le digo, no, quiero que me muestre del mensaje que me llega, después de la función que mando al correo, lo reaprovecho y le digo que sea topic. Y me va a mostrar topic, que es relé encendido, relé apagado, que es el mismo que el subject, que es el mismo mensaje o mismo texto que mando al correo electrónico, ¿vale? Venga, así queda de la manera mejor. Y en la B le voy a poner estado relé, ¿vale? Relé, ahí está, para que vuelva, relé, ahí está. ¿Vale? Entonces, incluso lo vamos a poner así, arriba de la B y abajo el valor. Vale. Hago el deploy y lo veo. Y ya lo tenemos, ¿vale? Ahí veis, tengo 28 grados y relé apagado. Si quisiera, bueno, tendría que bajar la temperatura, pero bueno, ya veis el estado. Entonces, ya directamente, por ejemplo, si canto un poco, a los 10 segundos, cuando mande el mensaje, 30 y medio, ¿veis? Y además ya se ha puesto en rojo, ¿habéis visto? Se ha puesto en rojo. Y el relé está apagado. Bueno, pues con esto finalizamos la práctica 2. Haremos el vídeo, seguiremos con los vídeos de la práctica 3. Hasta luego.